¿Había que venga a entrar a mi casa? ¿Ha oído el diario? ¿Concí? 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 ¡Concí, concí! ¡Que no se llama, ¿eh? ¡Concí, concí! ¡Concí, concí! ¡Concí, concí! ¡Concí, concí! Voy a tener que hablar más fuerte. Entonces... ¡Esta es cosa, y yo no, no! Anólogos y yo, y yo... estábamos juntos ese día y el señor Alberto Vázquez lo dice y entonces dijimos nosotros